¡Dale! Tú eres como... misterioso Misterioso ¿Tú te quedas con nosotros para pasar el feriado, no? ¡Dale! ¡Dale! ¿Es un mentiroso? Ya, no seas malo, Jorge ¡No te oigo! ¿Qué es? ¿Pasa que viste al cuco? ¿Y ese? ¿Quién es? No sé, el mecánico Yo qué sé ¡Salud! ¿Me estás webiando? ¿Qué? Me encanta verle a la ciudad así Boca arriba Vas a ver Es como volver a nacer ¡Nos vemos en los últimos meses! ¡Buen Mir IG! ¡Pupe! ¡Buen 25 días! ¿Algo ahorita y la weed mита o un buen abuel ¡Anaba gerade! Ab lens ¡Felicina con mis redirectes en la avis típico en la vis 건데 de en fin escrí Hisp profицión típico en partida ¿Qué cómo va a más grande ه